... ...y continuamos en directo a la Sierra Canal Sierra de Cádiz... ...son las 10 y 28 de la mañana en pleno directo... ...en el que ya hemos contado ese alumbrado de la velada... ...María Auxiliadora en Arcos de la Frontera, en el Barrio Bajo... ...que empezó ayer y que va a estar a lo largo de este fin de semana... ...que empieza ya en estos momentos, ya a partir del viernes... ...y ya durante todo el fin de semana estará la velada María Auxiliadora... ...con un montón de eventos, tanto de música... ...como para los más pequeños, para los más mayores... ...en definitiva todo tipo de atracciones... ...y para disfrutar para los más pequeños, por supuesto... ...y también con esa intervención por parte de Alfonso Moscoso... ...el senador que intervenía en el Senado... ...en el que se ha nombrado al Carnaval de Cádiz... ...como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad... ...por lo tanto también muy buenas noticias en ese aspecto... ...para el Carnaval de Cádiz y sobre todo para la provincia... ...de Cádiz para una fiesta que es una de las más importantes... ...que tenemos... ...eh, vamos a proseguir en este caso... ...yéndonos hasta, hasta el edificio Emprendedores... ...en Arcos de la Frontera, donde... ...ha estado la, la concejala... ...de Seguridad Ciudadana, María José González... ...donde ha hecho una valoración... ...de todo eso, de ese balance de... ...de la, del programa Mediación... ...en el que bueno, tiene que ver... ...sobre todo con las conductas de los más, de los jóvenes... ...con respecto a las drogas, de, de cómo... ...eh, de cómo mejorar sus conductas hacia... ...hacia cosas más positivas y no... ...hacia la, la delincuencia... ...y más, más cosas y más importantes... ...que va a explicar, eh, como decimos la delegada... ...de Seguridad Ciudadana, María José González... ...que vamos a ver en estos momentos. Bueno, hoy, desde la Delegación de Seguridad Ciudadana... ...quiero dar cuenta de las actuaciones que llevamos... ...eh, realizado, de las actuaciones que se han realizado... ...en esta delegación, en el programa de Mediación... ...Familiar, con jóvenes, menores de edad... ...que han infringido las ordenanzas municipales... ...desde que se pusieron en marcha dichas ordenanzas. Pues bueno, desde el programa comenzó su andadura... ...en diciembre del 2020 y hasta la fecha de hoy... ...se han resuelto un total de 45 expedientes... ...15 de los cuales se han satisfecho en el 2022. Quiere decir que los 30 han sido anteriores al 2022... ...hasta el 31 de diciembre del 2021... ...y 15 en lo que llevamos de año en el 2022. El perfil y número de personas usuarias... ...han sido 42 personas atendidas. 42 personas, de las cuales menores de edad... ...han sido 41, 15 chicas y 26 chicos... ...y personas mayores de edad con diversidad funcional... ...un hombre. La tipología de las sanciones que se han atendido... ...y que se han resuelto mediante este sistema de mediación... ...han sido... ...consumo de alcohol en vía pública... ...un 67% de las sanciones. Arrojar residuos a la vía pública... ...un 16% de las sanciones. Ruido excesivo que altera la tranquilidad pública... ...un 7%. Actos de obstrucción al ejercicio de la autoridad... ...o sea, chicos o chicas que se han enfrentado... ...con los policías locales... ...un 4%. Insultos, faltas de respeto... ...y desobediencia a la autoridad... ...otro 4%. Y necesidad de fisiológica en la vía pública... ...un 2%. Quiero deciros que las sanciones... ...o las faltas que cometen estas personas... ...se califican entre leves, graves y muy graves... ...pues os puedo decir que leves han sido... ...el 93% de todas las sanciones que se han impuesto... ...que oscilan entre 300 y 400 euros... ...y graves han sido el 7% de las sanciones... ...muy graves, no hemos puesto ninguna. Para que os hagáis una idea... ...por cada sanción que se ponga de unos 300 euros... ...son 30 horas de trabajo que se hace con el joven infractor. Esto quiere decir que... ...nosotros en el servicio de mediación... ...que cuenta esta delegación de seguridad ciudadana... ...trabajamos con los chicos y chicas... ...que infringen las ordenanzas municipales... ...y son sancionados por la policía local... ...en dos líneas como ya os había comentado anteriormente. Por un lado les damos formación... ...para que conozcan las ordenanzas... ...porque algunas de las infracciones... ...muchas veces por desconocimiento... ...de las normas o de las reglas de juego... ...que imperan en esta ciudad... ...y otras son simplemente porque... ...aun conociéndolas pues... ...han pasado, ¿no? Pero vamos, nosotros nos basamos más en que... ...los jóvenes y las chicas... ...que infringen las ordenanzas municipales... ...en gran parte es por desconocimiento de las mismas... ...y porque a lo mejor no se dan cuenta... ...de que hay determinadas actitudes... ...que molestan al resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido... ...nosotros tenemos una primera línea de trabajo... ...donde le damos esta formación... ...se le da un ejercicio online... ...para que conozcan las ordenanzas municipales... ...el resultado final de este curso online... ...es que hagan luego un trabajo fotográfico... ...para que ellos fotografíen en distintas zonas de arco... ...cuáles son distintas actitudes... ...que se infringen en las ordenanzas municipales... ...también son charlas informativas... ...así por ejemplo, el 24 de febrero... ...en la Casa de la Juventud... ...y el 30 de marzo... ...en las dependencias de la policía local... ...los propios agentes de la policía local... ...le dieron unas charlas informativas... ...a estos jóvenes que se tituló... ...Conoce tus ordenanzas municipales... ...les dieron unas lecciones básicas... ...para que ellos sepan... ...cómo son las normas de convivencia... ...en Arcos de la Frontera... ...se les dio también el 19 de mayo... ...en la Casa de Juventud... ...pues una charla que fue impartida... ...por nuestro escritor local... ...Pedro Sevilla... ...de conductas de riesgo en la juventud... ...consumo de alcohol responsable... ...entendemos que la juventud... ...inicia el consumo de alcohol y droga... ...en la etapa de la juventud precisamente... ...en esta etapa... ...y entonces, pues bueno... ...a lo mejor no podemos evitar... ...que consuman alcohol y droga... ...pero sí podemos intentar colaborar... ...en que por lo menos se haga... ...un consumo responsable de los mismos... ...esto es, en cuanto a la primera línea... ...la formación que se le da... ...a los chicos y chicas de Arcos de la Frontera... ...que han infringido estas normas... ...luego hay una segunda línea... ...que son de trabajos a la comunidad... ...o sea, aquellas personas... ...que han incumplido la normativa... ...aquellas personas que han perjudicado... ...a lo mejor a los vecinos... ...porque han ensuciado la vía pública... ...porque han hecho ruido... ...porque han molestado el descanso de los vecinos... ...pues se les pone una serie de tareas... ...que hagan que se reconduzca... ...y que ellos mismos visualicen un poco... ...la otra parte de la sociedad... ...en ese sentido... ...las sesiones de trabajo con la comunidad... ...han sido en protección... ...en colaboración con Protección Civil... ...siete sesiones... ...en la Delegación de Turismo... ...ha habido otras tres sesiones... ...que han sido, por ejemplo... ...que ayuden en rutas de senderismo... ...en visitas al Castillo... ...en rutas de senderismo del Romeral... ...cuando ha habido excursiones... ...o algunos turistas que han ido a... ...de excursión a ese tipo de... ...las visitas al Castillo, por ejemplo... ...pues ellos han tenido que estar dentro de la organización... ...recordarles cuáles son las normas... ...cuáles son las distancias... ...dónde tienen que hacer cola... ...dónde tienen que... ...dónde tienen los aseos... ...o sea, colaborar un poco con lo que es... ...la parte... ...reglamentaria... ...de esta ruta... ...o de estas visitas... ...luego... ...han colaborado también la policía local... ...que han tenido un total de seis sesiones... ...en este sentido... ...los chicos y chicas de nuestra ciudad... ...han colaborado en educación vial... ...han colaborado con los... ...agentes locales... ...y con protección civil... ...para ayudar a los más pequeños... ...a que también respeten... ...y conozcan las señales de circulación vial... ...han trabajado también dentro de la jefatura de la policía... ...el 6, 7 y 8 de abril... ...en ese sentido han ayudado a preparar... ...todo lo que es la cartelería... ...para el control de seguridad y tráfico en Semana Santa... ...para que así ellos fueran también conocedores... ...cuáles son las medidas en cuanto a seguridad y al tráfico... ...que se toman excepcionales... ...cuando hay fiestas en nuestra ciudad... ...y así también ellos... ...pues las conocen más a fondo... ...con la delegación de medio ambiente... ...hemos realizado cinco sesiones... ...una ha sido sesiones grupales de recogidas de residuos... ...así por ejemplo... ...pues han hecho en varias sesiones... ...pues recogidas por ejemplo de residuos... ...que han arrojado en la vía pública... ...pues en los alrededores del polígono El Peral... ...también han colaborado... ...un total de diez usuarios... ...en limpieza viaria en el parque de la Verbena... ...es un parque que utilizan ellos mucho... ...para la diversión nocturna y para el ocio nocturno... ...y todo aquel que haya infringido... ...o que se le haya cogido en ese momento... ...y se le haya levantado un acta por parte de la policía local... ...por ensuciar la vía pública... ...pues ha ayudado con las tareas de limpieza de la vía pública... ...para que también se hagan conscientes... ...del esfuerzo que le supone al ayuntamiento... ...recoger muchas veces los residuos que ellos mismos dejan... ...después de una diversión... ...de una jornada de diversión... ...eso en cuanto a medio ambiente... ...luego también hemos tenido a una persona... ...que ha estado trabajando en el centro de Juan Candil... ...en este caso quiero decirle que ha sido una persona mayor de edad... ...pero que tenía una discapacidad funcional... ...y hemos conseguido que esta persona... ...que infringía las ordenanzas municipales... ...pues haya retomado una actitud mucho más positiva en la sociedad... ...y además haya... ...le haya nacido ese interés... ...por el tema de algunos trabajos manuales... ...que se desarrollan en el centro de Juan Candil... ...de tal manera que incluso está interesado en ingresar en este centro... ...para poder seguir aprendiendo en temas de manualidades... ...con eso la verdad es que nosotros nos logramos muy satisfechos... ...porque es reconducir la conducta de una persona... ...hacia pues lo que es una perfecta convivencia dentro de la comunidad nuestra... ...con la asamblea local de la Cruz Roja... ...también hemos tenido cuatro sesiones... ...que ha sido sobre todo para la colaboración de la recogida de juguete... ...que hemos tenido en las puertas sobre todo del centro comercial Carrefour en Arcos... ...y luego durante este año hemos puesto en marcha una tercera línea... ...esta tercera línea no existía en un principio... ...pero trabajando con los jóvenes hemos detectado que hay muchos chavales y chavalas... ...que a consecuencia de los malos hábitos que cogen... ...de a lo mejor vivir más la noche... ...y estar más alrededor del consumo de alcohol, de fiesta... ...y de hacer más vida nocturna que diurna... ...pues han terminado por abandonar sus estudios o su formación... ...y que realmente no tienen ambición en esta vida. Cuando hemos detectado estos casos... ...que en este... ...quiero decir que han sido varios casos ya... ...y por eso hemos establecido esta tercera línea... ...pues hemos intentado desde el servicio de mediación... ...el técnico ha trabajado con ellos para que se ilusionen de nuevo... ...lo ideal hubiese sido que hubiesen retomado sus estudios... ...y sus estudios... ...lo que vienen... ...sea ter finalización de la ESO o sea el bachiller... ...pero no hemos podido llegar hasta ese punto... ...pero sí hemos conseguido que hagan determinados cursos... ...que van orientados precisamente a la búsqueda de empleo activo... ...y en ese sentido se le han dado talleres de competencias básicas... ...que eso también ha sido... ...en colaboración con la Cruz Roja... ...donde se le han dado un... ...ha estado centrado en el desarrollo y entrenamiento... ...de habilidades personales básicas... ...de cara a mejorar la propia autonomía... ...hemos dado también talleres de inclusión digital... ...a través del smartphone... ...para que desde sus propios teléfonos móviles... ...sepan cómo tienen que estar conectados con el servicio del SAE... ...cómo tienen que estar conectados... ...para que puedan sellar sus cartones de desempleo... ...cómo se pueden apuntar a las ofertas de empleo... ...o sea también mejorar lo que son las actitudes... ...utilizando las nuevas tecnologías a través del smartphone... ...para que puedan buscar ese empleo... ...y luego en un caso en concreto... ...hemos sido capaces de un chico... ...que estaba bastante perdido y desorientado en este sentido... ...pues se le ha ofrecido hacer un nivel básico de prevención... ...en riesgos laborales en el sector de la construcción... ...este chico no solamente ha terminado las 60 horas de formación... ...y lo ha sacado satisfactoriamente... ...sino que además pues ya empieza su vida profesional... ...por así decirlo... ...su vida laboral orientado a la construcción... ...con lo cual pues bueno... ...hemos podido contribuir... ...a que este chico pues... ...dejara determinados malos hábitos... ...y que realmente pues se introdujera... ...en esta... ...en esta vida laboral... ...pero además con formación... ...como requiere hoy en día el mercado laboral... ...entonces en ese sentido quiero agradecer sobre todo... ...a todos los que contribuyen... ...a hacer que esto sea posible... ...quiero agradecer el servicio... ...por supuesto... ...indispensable de policía local... ...de protección civil... ...de los técnicos del Ayuntamiento Municipal... ...de Cruz Roja... ...de las asociaciones y las ONG... ...que trabajan en temas del ecologismo... ...con el tema de la ayuda... ...a la limpieza del medio ambiente... ...y agradecerlos a todos... ...porque sin ellos pues no sería posible... ...que estos chicos y chicas pues se recondujeran... ...de la forma que se están reconduciendo... ...y como ya he comentado... ...en un gran número... ...incluso con resultados muy satisfactorios... ...de lo cual pues bueno... ...este equipo de gobierno se siente muy orgulloso... ...esto es lo que quería comentar... ...respecto al servicio de mediación... ...y quiero terminar de todas formas... ...dentro de la Delegación de Seguridad Ciudadana... ...recordando que se avecina ahora... ...la velada de María Auxiliadora... ...que tenemos la velada... ...que la inauguración precisamente es esta noche... ...hoy jueves... ...y quiero recordar que vamos a tener... ...un horario especial de autobuses... ...en nuestra ciudad... ...donde el jueves y el domingo... ...va a ser el habitual... ...o sea el mismo horario que habitualmente se mantiene... ...pero el viernes y el sábado... ...se va a ampliar el servicio de autobús urbano... ...hasta las 2 de la mañana... ...quería aprovechar la ocasión... ...para que todo el mundo lo tenga en cuenta... ...el que vaya a divertirse a la feria... ...y consuma alcohol... ...pues que sepa... ...que tiene la posibilidad de volver a casa en autobús... ...viernes y sábado hasta las 2 de la mañana... ...y sobre todo pues bueno... ...ya que hemos estado hablando de este tema... ...decirles a todos que hagan uso responsable del alcohol... ...y si se bebe y se divierte... ...pues que intenten volver en casa, a casa... ...o andando o en autobús o en taxi... ...pues muchas gracias. Pues ahí hemos escuchado ese balance... ...del programa Mediación con los más jóvenes... ...en Arcos de la Frontera... ...por parte de la Delegada de Seguridad Ciudadana... ...en Arcos, María José González... ...después de esta primera intervención... ...quiso también responder a la oposición... ...que a lo largo de esta semana... ...también hemos ido ofreciendo... ...en directo a la Sierra... ...y también en nuestro servicio informativo... ...varias ruedas de prensa... ...tanto del Partido Alternativo Independiente... ...progresistas como Ciudadanos... ...y el Partido Popular... ...y ante algunas palabras y acusaciones... ...pues la portavoz también del equipo de gobierno... ...de Arcos de la Frontera... ...María José González... ...quiso con esta rueda de prensa... ...dar la oportunidad... ...y poder contestar a la oposición... ...y lo vamos a escuchar ahora a su intervención. Bueno, ahora en calidad de portavoz... ...del Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento... ...pues tengo que volver a hablar... ...pues de las declaraciones que durante el día de ayer... ...volvieron a verter a los medios de comunicación... ...los compañeros de la oposición... ...quiero decir, aunque yo soy una sola voz... ...y ellos son tres voces diferentes... ...quiero decir que a los ciudadanos y ciudadanas de Arcos... ...una vez más, pues que no se dejen engañar... ...por estos señores... ...que los ciudadanos y ciudadanas de Arcos... ...saben perfectamente... ...cómo se está gestionando este Ayuntamiento... ...pero aún así, pues como hay tres voces... ...que van vendiendo humo... ...y que van distorsionando la realidad... ...pues quiero volver a salir otra vez... ...a los medios de comunicación... ...para recordar cuál es la realidad... ...o cuál es la cruda realidad... ...de esta información que ellos han dado. Aipro hace comentarios de Playita, Verbena y Camping... ...yo quiero recordarle a estos señores... ...que en la Playita estamos trabajando... ...y se está trabajando... ...no solamente en la ampliación y el mantenimiento... ...de las instalaciones que ya tenemos... ...sino que como el delegado de Deporte... ...ya ha salido ante los medios... ...se van a intentar hacer este año... ...una escuela de boliplaya y fútbolplaya... ...de actividades que se hagan en la playita... ...lo cual va a resultar también de interés... ...para el ocio juvenil... ...para que los jóvenes de nuestra ciudad... ...tengan un ocio alternativo... ...que no sea Verbena... ...o simplemente pues... ...no hacer nada... ...sino que puedan tener un ocio alternativo... ...en la playita de nuestra ciudad... ...donde pueden estar al fresquito... ...y pueden estar practicando deporte... ...en cuanto a la Verbena... ...ya hemos dicho hasta la saciedad... ...y no voy a entrar tampoco en más detalles... ...que el equipo socialista... ...el partido socialista... ...viene cumpliendo todo lo que se ha prometido... ...respecto a la Verbena... ...ya os he dicho hasta la saciedad... ...que el gobierno de España invirtió... ...que estaba gobernado por el Partido Socialista... ...invirtió el dinero... ...lo consignó en los presupuestos... ...y se ejecutó... ...y ya está ejecutado... ...Diputación de Cádiz... ...que era la tercera pata de este acuerdo... ...ya nos ha ingresado el dinero... ...para que podamos ejercer... ...y ejecutar las obras en la Verbena... ...y se están licitando dichas obras... ...para poder proseguir... ...pero que nos falta ahora mismo... ...pues el millón y medio de la Junta de Andalucía... ...que lamentablemente pues... ...ni han consignado en los presupuestos... ...señores del Partido Popular... ...ni han consignado en sus propios presupuestos... ...y por supuesto pues no tenemos... ...ni resolución... ...ni tenemos siquiera fecha... ...de cuándo podrá llegar ese dinero... ...a este ayuntamiento... ...si no tenemos una resolución... ...donde ponga expresamente... ...que nos dan ese millón y medio... ...para proseguir con las obras de la Verbena... ...nosotros no podemos licitar... ...porque tenemos también unos servicios de intervención... ...que nos impiden precisamente... ...que podamos hacer una obra... ...con una promesa que luego se cumplirá... ...no se cumplirá... ...aquí tienen que estar las promesas materializadas... ...y cómo se materializa... ...pues igual que lo ha hecho Diputación... ...y lo ha hecho el Gobierno de España... ...consignación presupuestaria... ...y entrega de fondos a este ayuntamiento... ...respecto al camping... ...pues también lo hemos dicho hasta la saciedad... ...de más ellos son conocedores... ...porque los acuerdos se adoptan... ...en junta de gobierno... ...y todos los acuerdos se les facilitan... ...a los grupos de la oposición... ...que el camping ahora mismo... ...está en fase de licitación... ...que ya tenemos algunas empresas que se han presentado... ...están subsanando alguna documentación... ...que se les ha pedido... ...y próximamente cuando hagan la valoración... ...los técnicos municipales de las ofertas... ...que han presentado estas empresas... ...pues abrirá la oferta económica... ...y se adjudicará el camping... ...pues al que se lo merezca... ...no entiendo por qué siguen... ...diciendo que si el camping... ...que si el camping... ...estamos en un proceso... ...déjenos respirar... ...déjenos trabajar... ...que hacer oposición... ...no es estar continuamente vendiendo una gestión... ...que sabéis que ya está en marcha... ...y que la estamos haciendo nosotros... ...en ese contexto... ...que ellos se cabrearon mucho... ...cuando nuestro alcalde les llamó parásito... ...quiero recordarles... ...porque además me he molestado... ...en buscarlo en el diccionario... ...que parásito... ...es aquel que vive a expensas de otro... ...al que puede perjudicar... ...por lo tanto un parásito político... ...es aquel que vive a expensas de vender anticipadamente... ...nuestra gestión... ...queriendo así perjudicar al gobierno... ...y señores de AIPRO... ...señores del PP... ...no perjudican ustedes a este gobierno... ...ustedes perjudicáis al pueblo en general... ...perjudicáis a arcos de la frontera... ...con esta postura vuestra de parásitos políticos... ...vosotros no podéis estar continuamente... ...degradando la gestión que hace este equipo de gobierno... ...sabiendo que con ello... ...en vez de atraer inversores... ...lo que hacemos es ahuyentarlos... ...en vez de atraer las inversiones a arcos de la frontera... ...lo que hacemos es aburrir a los inversores... ...por lo tanto... ...si ustedes quieren hacer una oposición constructiva... ...propongan sus propias ideas... ...pero no vendan las que nosotros estamos ejecutando... ...si a ustedes os llega un acuerdo de junta de gobierno... ...no lo vendáis a la sociedad... ...como que nosotros no hemos hecho esa gestión... ...y que vosotros sois los que nos la estáis demandando... ...no señores... ...vosotros no habéis demandado absolutamente nada... ...esa gestión ya está en marcha... ...y la está haciendo el gobierno municipal socialista... ...y esto quiero que le quede claro a todos los ciudadanos... ...y ciudadanas de arcos... ...que por más que salgan a la prensa... ...queriendo anticipadamente vender nuestra gestión... ...la gestión la estamos realizando nosotros... ...la estamos haciendo de una forma responsable... ...y somos nosotros los que estamos gestionando este ayuntamiento... ...en cuanto a ciudadanos... ...voy a ser muy breve en este sentido... ...critican de que estamos engañando al pueblo de arcos... ...con falsas promesas de participación en los planes de sostenibilidad turística... ...y cualquier ciudadano o ciudadana que se lea las declaraciones que ha hecho este señor... ...ve que ese es el principio, el primer párrafo que pone... ...que nosotros estamos engañando por no participar en algo que prometimos que íbamos a participar... ...y luego afirma en el párrafo siguiente... ...lean ustedes mismos la intervención de este señor... ...en estos momentos desconocemos si han presentado algún proyecto... ...a pesar de que se contrató una empresa... ...vamos a ver... ...si no sabéis, si no sabéis, habéis preguntado... ...se os ha dicho que hemos presentado proyectos... ...¿por qué queréis vender que nosotros no estamos... ...que estamos engañando al pueblo de arcos? ...es que de verdad que no entendemos esta oposición... ...sabéis perfectamente que arcos de la frontera ha presentado... ...y ha participado en los planes de... ...sostenibilidad turístico... ...y lo sabéis porque además la propia delegada de turismo... ...os lo ha dicho en las comisiones informativas... ...y aún así salís a la prensa a decir... ...que nosotros estamos engañando a arcos... ...y luego dejáis caer... ...que es que en realidad no sabéis si lo hemos presentado o no... ...en qué quedamos... ...¿hemos engañado o realmente ustedes lo desconocéis? ...esto... ...la verdad es que lo que hace es que la credibilidad política del grupo de ciudadanos... ...pues se pierda, se pierda y que al final pues... ...no tengan credibilidad política alguna... ...yo a estos señores les vuelvo a decir lo mismo que les dije en mis últimas intervenciones en público... ...cuando ustedes apretéis a los que están gobernando la Junta... ...a los que tienen competencias para poder apoyar económicamente al sector empresarial... ...a los que han recibido fondos del gobierno central para impulsar el sector económico de nuestra ciudad... ...que es la Consejería de Empleo, la Consejería de Innovación... ...la Junta de Andalucía que vosotros estáis gobernando... ...cuando estas consejerías no tengan que devolver fondos porque no se ha gastado... ...en este caso vuelvo a decir... ...más de 350 millones de euros que se han devuelto por parte de la Junta de Andalucía... ...porque no se han ejecutado para ayudar a pymes y autónomos... ...que también muchas de ellas están relacionadas con el sector turístico... ...hasta que ustedes no apretéis a vuestros socios... ...no tenéis legitimidad política ninguna, ninguna, ninguna... ...para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer en este ayuntamiento... ...nosotros dentro de nuestras competencias, como os hemos dicho muchas veces... ...estamos haciendo lo que realmente está a nuestro alcance... ...como es participar en estos planes de sostenibilidad... ...pero no tenemos competencias para dar incentivo a las empresas ni a los autónomos... ...ustedes sí desde la Junta de Andalucía... ...y en vez de darlas las habéis devuelto al gobierno central... ...por lo tanto aprietarse vosotros el cinturón... ...aplíquense vosotros mismos vuestras teorías... ...y dejen de engañar al pueblo de Arco. Y luego al Partido Popular pues decirles que ellos se molestan mucho... ...porque siempre dicen que estamos anclados en el pasado cuando recordamos su gestión... ...pero hoy ha salido el presidente del Partido Popular, el señor Domingo González... ...ha salido a los medios de comunicación precisamente... ...para recordarnos todo lo que hizo en su etapa de gobierno. Señor González, le vuelvo a decir otra vez... ...usted no tiene ni coherencia política... ...y tiene además una falta de respeto hacia el pueblo de Arco... ...y se lo vuelvo a demostrar... ...usted ha enumerado las obras que hizo en su etapa de gobierno... ...conjuntamente con los señores de AIPRO... ...pero usted no ha dicho que esas obras no las pagó... ...esas obras que usted hizo se quedaron sin pagar... ...terminaron siendo algunas sentencias judiciales... ...esas sentencias judiciales las hemos tenido que pagar con fondos de ordenación... ...y esos fondos de ordenación nos han obligado a aprobar planes de ajuste... ...que este equipo de gobierno socialista ha tenido que aprobar en soledad... ...lo hemos aprobado única y exclusivamente con el voto favorable del Partido Socialista en Arcos de la Frontera... ...y encima votaste en contra, ni siquiera en blanco sino en contra... ...de que viene a pitorrearse de esa forma del pueblo de Arco... ...nos va a recordar encima todo lo que hizo sin pagar... ...nos va a recordar encima a los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...lo que nos ha costado y el sobrecoste que han llevado esas obras... ...que no solamente han tenido costes judiciales sino intereses de demora... ...sino la cantidad de dinero que nos hemos tenido que gastar... ...en horas técnicas de este ayuntamiento en elaborar planes de ajuste... ...la reducción de gasto que hemos tenido que hacer para poder cumplir luego con dichos planes de ajuste... ...y todo porque vosotros os dio por hacer obras sin consignación presupuestaria y sin luego pagarlas... ...de verdad que le vuelvo a decir que esto es un claro ejemplo del parasitismo político... ...le molestó mucho que el alcalde se lo dijera pero yo se lo vuelvo a repetir... ...es usted un parásito político cuando vende una gestión que realmente no ejecuta... ...que estamos ejecutando nosotros, que a nosotros nos ha tocado pagar vuestra fiesta del 2011 al 2015... ...y esto es una deslealtad muy grande hacia el pueblo de Arco, señor González. Pues nada más. Pues ahí hemos tenido esa respuesta también contundente por parte de la portavoz... ...del equipo de gobierno de Arcos de la Frontera a la oposición... ...así que hay que dar también esa respuesta además también del balance del programa de mediación... ...esa valoración que también ha hecho María José González. ...hacemos una pausa y enseguida volvemos... ...que todavía quedan bastantes cosas que contar en esta recta final de Directo a la Sierra... ...y acabéis. ¡Gracias! 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 ...